Poniente. Es un lugar que si no conoces bien, igual te haces un lío. Y si ya estás pensando en ver Juego de Tronos y dices que no te aclaras con tantos personajes y estás hasta los... Juego, juego. Juego, juego. Y no tienes ni idea de quién es quién, aquí te traigo la solución. Porque hoy, en las Crónicas de CJ, Juego de Tronos Express. Voy a presentarte a los personajes principales de este tremendo show. Así, rápidamente. Boromir. El bastardo de Boromir. El amigo gordo. El putero gordo borracho. El aparacao folla brujas. El hijo de Boromir. Un feo que folla con toa. El rey gay. Una marimacho que te da una hostia y te pone fino. El amante del rey gay. La star pelirroja. La star molonga. Que que alguien lo mate a este o ya lo mató. El perro. Un bestiaco. El star paralímpico. Madre de estar conuda que le cae más al Jon Snow. Calienta pollas de rojo. Aquaman del desierto. La rubia buenorra de los dragones. El matarreia y folla hermana. El que va de sobrado. El que va de sobrado. Una muzorra. Ser frienzo. Abuela puta ama. Que alguien mate a este ya o lo mato yo también. Abuelo cuervo que reparte hostias como pañe. El puto amo. El rey león. Radio patrio gastrado. Toca pelotas consumado. El filte mierda ese. Odor. Hay muchos más personajes. Pero esto es lo básico. Para saber tirar para adelante. Poco a poco. Esto ha sido la introducción a Juego de Tronos. Presentación de los personajes. Si te ha gustado. Deja un like ahí. Que yo lo vea ahí. Y comparte el video con tu padre. Con tu madre. Con tu novio. Con tu novia. Con tu abuelo. Con tu hermana. Con tu tía. Con tu lobo huargo. Y con todo el que se te ponga por delante. Hasta luego. Hasta luego, Lucas. Sayonara, baby. Sayonara, baby.